¡Hola, hola, amiguitos! ¿Preparados para un nuevo dibujo? ¡Yupi! ¡Vamos allá! A ver si adivináis qué fruta vamos a hacer hoy. Es una fruta con forma triangular. Y vamos a hacerle una carita kawaii. Dos ojitos, una boca... ...y unas pepitas, que son muy características de esta fruta. ¡Muy bien, chicos! Hoy vamos a dibujar un trozo de sandía kawaii. Cuando ya tengamos nuestro dibujo listo, solo tenemos que repasarlo con un rotulador de punta más gordita. ¿Veis? Le estamos haciendo un trazo muy, muy gordito. Así luego nos será mucho más sencillo colorearlo. Repasamos también cada una de las pepitas. La boca kawaii y, por supuesto, los dos ojos. ¡No se nos puede olvidar! ¡Ya lo tenemos listo! Ahora vamos a colorear nuestro dibujo con témperas sólidas. Las tengo por aquí preparadas, así que ¡vamos allá! Empezaremos con el color verde oscuro, para la parte de abajo de la cáscara. ¡Asubiers! ¿Queréis que mientras pintamos, os cuente algunas curiosidades sobre esta fruta tan... ...fresquita? ¡Bien! ¡Genial! ¡Pues, por ejemplo, os puedo contar que esta fruta que se llama sandía, también se le puede llamar melón de agua! ¡Y esto es así porque el 95% de esta fruta es simplemente agua! ¡Es una fruta ideal para el veranito, para refrescarnos! Como podéis ver, tienen pepitas de color negro por dentro. Y además es de color rojo por dentro también. Sin embargo, por fuera, es de color verde. Es decir, de los colores que hemos pintado la cáscara. Además, esta fruta tan fresquita, es muy ligera e hidratante. Por eso es la fruta del verano. Y es originaria... ...de África. ¿Qué os parece, Asubiers? Ahora ya sabéis un montón de cosas sobre la sandía. ¡Yupi! Y ya tenemos medio coloreado nuestro dibujo. Hemos usado el rosa para la boquita kawaii y el negro para colorear los ojos kawaii y las pepitas que tiene por dentro. Pero nos queda el color más importante de todos, que es el color rojo. Vamos a colorear toda la parte de dentro de este color. Y la verdad es que ya solo de ver este dibujo, me está empezando a apetecer un montón de sandía. ¿A vosotros os gusta esta fruta? Yo os tengo que confesar que la sandía es mi fruta favorita. Aunque la verdad es que también me gustan mucho las cerezas y las mandarinas. Son frutas muy dulces y muy fresquitas. E incluso se pueden hacer zumos y smoothies con ellas, que son como batidos de frutas. Coloreamos un poquito más por debajo de los ojos, con cuidado de no salirnos de las líneas. Un poquito más por aquí también. ¡Y casi, casi lo tenemos listo a subir! ¡Mirad! ¡Aquí está el resultado final! ¡Qué dibujo tan chulo nos ha quedado! ¡Me encanta la sandía! ¡Y esta ha quedado súper cuqui! Espero que os haya gustado este dibujo de una fruta kawaii muy veraniega. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!